¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, un gusto saludarte para Santa Fe, para Argentina. Bueno, contame cuáles son tus impresiones de este partido. Ah, ganó bien Brasil. Tuvo paciencia, tuvo tranquilidad. Los primeros 45 minutos fue difícil porque Serbia se paró bien. Sabemos que Serbia tiene también buen pie, pero en el segundo tiempo fue superior y ganó merecidamente Brasil. ¿Cómo lo viste a Argentina? Hubo mal. Argentina hubo mal, por eso perdió el partido. También hubo sorpresas. El equipo de Arabia Saudita se paró bien y él lo enfrentó. Pero lo malo de todo fue que el equipo argentino jugó mal, no dio dos toques y por eso perdió el partido. Pero ahora vienen dos partidos importantes para ellos. ¿Cómo hay que recuperarse? ¿Cómo piensas que se tiene que recuperar? ¿Lo anímico antes que lo futbolístico o lo futbolístico antes que lo anímico? Las dos cosas. Las dos cosas porque el equipo no jugó bien. Cuando no se juega bien futbolísticamente el equipo se resiente, pero no, yo pienso que son jugadores ya que son veteranos, como decimos nosotros. Tiene de ganar 36 partidos y yo pienso que se van a recuperar para el próximo partido. ¿Estás viendo algo desde lo táctico que te sorprenda? Táticamente los equipos también. También me ha sorprendido bastante técnicamente y políticamente el equipo español. Es el equipo que más me ha sorprendido. Y Brasil el segundo tiempo jugó muy bien. ¿Cuál pensás que puede llegar a ser la figura de este Mundial? ¿Cuál jugador te ha sorprendido hasta el momento? Hasta ahora me sorprendió Pedri. Pedri jugó un gran partido. Me sorprendió de la manera como jugó, pero apenas son siete partidos, apenas va uno. Pedri y Gaby son jugadores que realmente ahí en la mitad de la cancha, junto con Busquets, la verdad le están dando a España una soltura y una frescura muy importante, ¿no? Que jugaron muy bien, jugaron un partido excelente. Tenía razón, no había un equipo así, pero bueno, es el primer partido. Esperemos que tengan la regularidad y la continuidad para seguir demostrando la calidad cuando se juega el fútbol. Gracias por tu gentileza para Santa Fe. Un saludo a toda la gente de Santa Fe y fuerza que todavía faltan dos partidos. Muy gentil de tu parte. Un abrazo. Gracias. Gracias.